¡Suscríbete al canal! Un crimen organizado que descarada y ferozmente les robó más que su vida. Veníamos sufriendo muchos secuestros, muchos robos y mataban mucha gente inocente. Ya estábamos cansados de pagar una cuota que nos pedían los caballeros templarios. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, una de las organizaciones campesinas más grandes a nivel nacional, con especial presencia en Michoacán y Chiapas, calcula en 225 millones de pesos anuales el pago por las extorsiones cobradas por los templarios para permitirles la producción y comercialización de aguacates. Empacadoras como esta, ubicada en Tancítaro, incluso fueron quemadas por la delincuencia organizada. Este y el otro empaque no acataron las órdenes y fueron los dos que quemaron. Porque los otros dos empaques sí cooperaron, ellos sí mandaban a toda su gente. Y yo me supongo que esa fue la causa. Y aparte cobraban dinero, por la producción, por la hectárea. Por dejar trabajar. ¿Cuánto pagaban? Pues no, como no sé exactamente, pero... Hay una vez oí un comentario que daban 60 mil pesos al mes. Tierra Caliente poco a poco recupera la calma. ¿Ya trabajas con calma? ¿Ya abres el negocio normal? De los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán, 27 son los de Tierra Caliente. Mismos que han sido recuperados. Y la gente comienza a salir a las plazas, a regresar a la vida cotidiana. Sí, va cambiando. Las cosas van cambiando ahorita ya. Mientras los federales y los soldados entraron, ya han portado ya bien, ya no han venido. ¿Se han compuesto las cosas? Sí, se han compuesto bien. Estamos en Apatzingán. Hace unos días una escena como esta era imposible verla. Poco a poco la gente vuelve a salir a sus calles, vuelve a salir a sus plazas. Lo que quieren y lo que piden es tranquilidad. El alma de esta bella tierra no se ha perdido, pero aún falta por hacer. Desde Tierra Caliente, Michoacán, con imágenes de Francisco Naranjo, Jania Nobel, Proyecto 40.